El Sabotaje, sonido de rock'n'roll Toda la banda que hoy se da cita Toda la banda de Distrito Federal Que ya nos acompaña en este programa Para el amigo Guasi Que viene desde Zapalapa Salud esencial para Toda la banda de los mecánicos Metálicos y Coteca De parte del amigo Así es banditas Seguimos adelante con otro de los temas Para complacernos, muy esencial A todos y cada uno de ustedes Nos vamos, aquí va Con ese tema saludamos A la banda de los argentinos En esta noche Rock'n'roll Aquí va Una fluna, un capullo Ángeles de la noche es un orgullo Eso lo dice el Patusa El Capallo El Conce, el Paco El Tamada, el Bam Bam La Consola, el Conce, el Víctor Y toda la banda que Que faltó esa noche Organización Ángeles de la Noche Porque se fue en la manicuena De la piratería De la piratería Chamacos locos, pura chiconería El Chivo y el Cordero De Morte, el Camacos De la piratería Los Dumas Que faltó esa noche Para toda la banda De la MV Billones Bajos El Chalulas El Puky Siete Lenguas ¡Suscríbete! Adicta y aferrada La Onda 13 El Miki El Boco El Cochino Y toda la banda que está presente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!